Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Confirmado. Esto brutal acaba de pasar con Spider-Man. Hace unos momentos acaban de confirmar exactamente el día de hoy que empiezan a venderse los boletos a nivel mundial de la nueva película de Tom Holland, Spider-Man No Way Home, que se viene a algo que ha puesto loco a los fanáticos. Y es que se ha confirmado una nueva trilogía de Spider-Man de Tom Holland. Y es que sí, aunque está a punto de estrenarse Spider-Man sin camino a casa, ya se ha confirmado que vienen otras tres películas de Spider-Man. Y es que piénselo, si escogieron a Tom Holland para ser Spider-Man es porque lo querían por mucho tiempo. Es por eso que lo eligieron bastante joven, pero también porque tiene una apariencia de niño. Y sí, tal cual, Marvel ha seguido el plan, ya que hasta ahora ha mostrado los primeros años de instituto de Peter Parker. Incluso lo muestra muy infantil e inmaduro. Pero ahora esa nueva trilogía, según rumores, se centrará en su época universitaria, donde su vida ha sido muy dura, cruel, ha sufrido muchos golpes, e incluso ha perdido tal vez a sus seres más queridos. Y no, no hablo de su maestro sensei, Iron Man, sino más bien de su mejor amigo, Ned, su tía, que es casi su madre, su padre y toda su familia, tía May, y sobre todo de su amor, MJ. Donde por fin, él ha encontrado un poco de seguridad y un poco de confort en todos sus problemas de adolescente. Es así que los fanáticos están muy contentos porque estas nuevas películas mostrarían al Spider-Man que todos habían pedido. Un Spider-Man que da la cara a los problemas, que no pierde su sentido del humor, pero que la vida ha sido muy dura con él. Y es que te repito, tal vez una o más personas importantes, cercanas y que la más perderán la vida en Spider-Man Sin Camino a Casa. Ahora bien, la productora Amy Pascal comentó el futuro del personaje en una entrevista. Y cita, Spider-Man Sin Camino a Casa concluirá esta trilogía de películas en colaboración con Marvel Studios. ¿Puedo decir algo sobre eso? Bueno, esta no es la última película de Spider-Man de Tom Holland. Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Simplemente es parte de algo muy grande. Por eso estamos pensando en esto como tres películas. Y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de las películas del universo cinematográfico de Marvel, ya que Marvel y Sony seguirán juntos como socios. Los universos paralelos dan lugar a tantas historias interesantes, pero no creo que cada película vaya a terminar en el multiverso. Creo que es realmente emocionante y esta película ciertamente lo hace, pero no todas. Yo diría que hay tantas cosas que vamos a poder explorar, pero lo que siempre tenemos que hacer antes de decir quién va a ser el villano y contra qué se enfrentará Spider-Man es cuál es la historia en la que estamos, ¿sabes? ¿Cuál es la historia de Peter Parker que estamos contando? ¿Cuál es la historia de Miles Morales que estamos contando? ¿Se enfrentará a Venom? Pero siempre tenemos que empezar con eso. Lo bueno de estas películas es que son tan grandes como el lienzo que puede llegar a ser, aunque son solo historias sobre un niño. Para muchos, esta noticia es genial, pero aquí hay un problema. Y es que ya nos está spoileando que Tom Holland continúe y que era algo que incluso Tom Holland había dicho que tal vez no lo iba a hacer, diciendo que ya había cerrado un ciclo con Spider-Man y que si él seguía haciendo películas de Spider-Man después de los 30 años y tiene 25, había sido un fracaso, ya que también tenía que seguir adelante. Es así que todo indicaba que tal vez Tom Holland debía continuar con esto y por eso era una de las cosas que más queríamos ver en la nueva película. Pero la productora ya nos spoileó y ya nos ha dicho. Se vienen tres películas nuevas, mucho más brutales, más geniales, de la época universitaria de Peter Parker, donde se demostrará más maduro, más fuerte, pero también un poco más oscuro, donde tal vez se enfrente con Venom, donde tal vez llegue Mice Morales y donde se cuente un poco del multiverso, pero no solo eso. Fascinante, brutal, pero cierto. Es así que ya lo sabes, confirmado. Tres nuevas películas de Spider-Man van a llegar. Ahora dime tú qué piensas. ¿Crees que esta película valga la pena? ¿Crees que esta película haga el cambio para que la gente ahora sí ya acepte a Tom Holland y no esté estallando a Andrew o a Toby? ¿O crees que tal vez si funciona tanto esta película van a ser más sagas de muchos de Spider-Man? Yo creo la segunda, ¿eh? Pero dime, ¿tú qué opinas? Para mí lo que es una realidad es que esto como fanático me explota la cabeza. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau. Gracias por ver el video.